Música No quiero estar una noche más sin verte y tenerte En mi mente estás, tú, para siempre Si te estoy en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas Si te estoy en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas No te preocupes, mami, que yo a ti te robo Y si un hombre se te pega, me convierto en lobo Un tiempo nos dejamos por las cosas que pasaron Como son las cosas del destino, juntos terminamos Tan bueno cuando caminamos y te agarró la mano Sin importar el mundo, lo que digas, nos besamos Lo que hemos hecho para estar juntos, mami, no es en vano No te sorprendas, baby, si algún día nos casamos Si te estoy en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas Si te estoy en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas Como tú me ha ido, cuando te pido algo no me dices no Tú me dices pa' lo que sea estoy yo y por la noche tú me esperas en tu habitación Mami, yo pensando en ti, tú pensando en mí, ya no aguanto un día más sin ti Tu forma de hablar cuando hacemos el amor, eso me pone mal No te dejo de soñar, me imagino un lugar Donde estemos tú y yo, donde estemos tú y yo Y si las cosas se dan, solo quiero pensar Eso es para lograr Si te estoy en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas Si te estoy en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas Te quiero a ti, te necesito siempre junto a mí Sabes que soy para ti y eres tú para mí, solo así baby Si te estoy en ti, no quiero estar nunca más sola Cuando estés aquí, te voy a robar todas las horas